El Sábado de la República El Sábado de la República Nos van a interpretar el tema de abanicos Nada más y nada menos que el grupo Azabache Venga un fuerte aplauso para estas chiquitinas Vamos arriba A ver, como haya una que no me rompa el escenario La quito del cuadro, eh Así que venga, con todas vuestras ganas ¡Gracias! 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 Gracias.